Los funcionarios de salud que han tomado breves cursos sobre cannabis medicinal dieron la bienvenida a los que se registraron. En este momento estamos en un periodo de transición con respecto a las leyes gubernamentales. Pueden usar los documentos para permitir la posesión de marihuana hasta que el gobierno apruebe una ley finalizada. Cuando se apruebe la ley, los pacientes que consumen cannabis deberán consultar a un médico proporcionado por el gobierno. Los críticos dicen que las grandes corporaciones se beneficiarán de la legalización porque necesitan permisos estatales para hacer crecer las plantas. Y los activistas de los derechos en Tailandia están preocupados de que el uso recreativo todavía sea un delito. La mayor preocupación de la gente es que la policía trate de arrestarlos en su casa porque tienen información. En este momento tenemos la seguridad de que si las autoridades intentan arrestarnos, la amnistía legal nos protegerá porque nos identificamos y les dijimos cuánto tenemos. Para muchas personas que producen aceite de cannabis en forma privada, para tratar a familiares y amigos por condiciones como dolor y depresión, los beneficios superan los riesgos. Y si bien los ingredientes y la producción son menos que perfectos, los usuarios afirman que los remedios producidos en casa están funcionando. Con el país aún en medio de finalizar las regulaciones que rijan la marihuana medicinal, los tailandeses estarán vigilando para ver quién se beneficiará verdaderamente de esta nueva ley. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.